Buenas noches Vaya río que has montado con tus bailes de salón No te reconozco ni yo Veo que has bajado la guardia Creo que ya somos dos Ruelvo por tu crucifixión Harta de engañar Harta de ser bien Harta de decir que no Harta de mentir Harta de soplar Harta de decir a Dios ¡Hasta! No ha nacido el ser humano Y ahora sea píade de ti Es mejor dejarse morir Y se te ha juntado la sed Con las ganas de beber Lo haría yo por usted Harta de engañar Harta de engañar Harta de mentir Harta de decir que no Harta de soplar Y hasta de ser bien Harta de decir adiós Harta de mi ¡Gracias! Buenas noches